Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En cinco ocasiones, Jesús mandó a sus discípulos que vinieran a Él. Cada uno de estos mandamientos debemos guardarlos en el diario vivir, pues sólo de esa manera permanecemos en Jesús y sus palabras en nosotros. Hay cinco cosas que hacemos todos los días de manera instintiva y rutinaria, pero que tuvimos que aprenderlas, pues no nacimos sabiéndolas. Del mismo modo, en el área espiritual debemos aprender a hacerlas, al grado que se vuelvan parte de nuestra rutina y de nuestra vida diaria, y que las aprendamos y hagamos de tal manera que cada día sean parte de nuestro diario vivir en Cristo. Estas son ver, comer, beber, descansar y caminar. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con Él. Eran como las cuatro de la tarde. Esta es la primera cosa que tenemos que aprender a hacer, ver. Así como cuando nacimos, se nos tuvo que enseñar a distinguir cada cosa que veíamos, de igual manera tenemos que aprender a distinguir al Padre, al Espíritu, a Jesús y lo espiritual. Así como los peligros y todo de lo que nos debemos cuidar. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Así que no miramos las diferencias de Dios. dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Lo que de verdad importa es lo invisible, que es más real que lo visible, ya que hemos resucitado con Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así como el microscopio nos muestra el mundo invisible y terrenal, la Biblia es el microscopio que nos muestra la realidad del mundo invisible. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Así como fuimos enseñados a comer, así tenemos que aprender a comer espiritualmente. De la alimentación depende una vida sana o enferma. La mayoría no sabe o no quiere alimentarse sanamente y sufren daños y consecuencias. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leer la Biblia es algo que debemos practicar a diario. Así como comemos tres veces al día, del mismo modo debemos leer, estudiar, escribir, meditar y memorizar la palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Parte esencial de la alimentación espiritual sana es practicar la cena del Señor. Los primeros cristianos lo hacían todos los días. Es muy lamentable que la iglesia ha sido negligente en esto, y los resultados son trágicos. En cada hogar se debería practicar por lo menos una vez a la semana, pues es deber y tener el privilegio de cada discípulo, y no algo exclusivo de los líderes. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles, beban de ella a todos ustedes. Jesús les dijo, Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado, y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Gracias. 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 ¿Qué sucede en lo espiritual? Gracias. 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 Para caminar por fe, lo principal es que debemos aprender a escuchar a Dios. Si no sabemos escucharlo, ¿cómo hemos de saber a dónde ir? Si no sabemos escuchar a Dios, si no lo hemos desarrollado, nunca podremos discernir si Dios nos habla o no. Y prácticamente nos toca adivinar que quizás Dios dijo esto o aquello. Mucha atención. Dios todavía nos habla individualmente. Ahora bien, el hecho de que alguien diga, Dios me dijo, no significa que sea cierto. Porque a menudo hay gente que dice, Dios me dijo que lo hiciera, cuando es algo que contradice totalmente la naturaleza y los atributos de Dios. Dios habla claramente y en conformidad con lo que ha dicho y con el tema central de la Biblia, que es la revelación escrita de Dios y su obra entre los hombres. De eso se trata. Así que veamos la vida de Abraham. Y Dios le dijo, quiero que dejes tu país y vayas a la tierra que te mostraré. Dios le habló y deseo que veamos en este pasaje cómo actuó Dios en su vida. Pero empezó con este principio básico, aprender a escuchar su voz, aprender a escuchar a Dios. Usted dirá, ¿y cómo funciona? Le daré un ejemplo, el más reciente. Ayer leía un libro que he tenido por 50 años. Hablaba sobre Cristo y cómo actúa. Y mientras más lo leía, leí dos tercios del capítulo. Y mientras más leía, mientras más sabía, no pude leer mucho. Porque Dios me decía algo muy específico que tenía que escuchar. Seguí leyendo y fue como si Dios dijese, cierra el libro, ponte de rodillas. Sabía que él me decía algo específico. Mucha atención. Lo que deseo que vea es que Dios está tan dispuesto y comprometido a hablar y darle dirección a usted como a mí, Abraham o a cualquier hijo suyo. ¿Cómo habría Dios de esperar que lo obedezcamos sin decirnos qué hacer? ¿Cómo podemos ser guiados por Dios si no lo escuchamos? Son dos cosas totalmente inseparables. Obedecer a Dios y escuchar a Dios. No podemos separarlas, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Si no escuchamos, no obedecemos. Si no obedecemos, ¿qué implica? No estamos escuchando. Para vivir por fe hay que aprender a escuchar a Dios. El segundo requisito es que debemos aprender a obedecer a Dios. En el andar de la fe se aprende por acertar y fallar. Hay que aprender a escuchar y a obedecer. ¿Cómo se aprende a obedecer al desobedecer por los fracasos y errores? Y en el proceso de desobedecer, Dios nos muestra las consecuencias y eso hace que lo pensemos bien antes de desobedecerlo otra vez. No quiere decir que la vida siempre será fácil sin complicaciones. Pero Dios nos mostrará claramente qué desea que hagamos. Y al obedecerlo, seremos bendecidos porque Él le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te daré esta tierra y te mostraré lo que es esta tierra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Él obedeció, Dios lo bendijo. Y hay un tercer requisito y es aprender a depender de Dios. Si realmente confiamos en Él, lo escucharemos. Si en verdad confiamos en Él, lo obedeceremos. Permítame hablar un poco de la obediencia. Quisiera que vea lo siguiente. Ponga atención. Le pregunto, al pensar en cómo hablaba Jesucristo a sus discípulos, ¿cuántas veces les dijo que le obedecieran? ¿Cuántas? Correcto. Nunca se los dijo. Pensaríamos que seguro les dijo, deben obedecerme, pero nunca lo dijo. Era tan sabio que, ¿sabe lo que les decía? Confíen en mí. Tened fe en Dios. Cree, cree, cree en mí. ¿Sabe por qué no habló de obediencia? Porque sabía que si ellos confiaban en Él, lo obedecerían. Puedo decir, obedece, obedece siempre, pero lo primordial es que obedecer y confiar van de la mano. Por eso su énfasis será siempre, confíen en mí. Confíen en el Padre. Tened fe en Dios. Oren creyendo. Siempre era confianza. Al no confiar en Dios, no dependemos de Él. Queremos que todo funcione a nuestro antojo, pero observemos cómo reaccionó Abraham a todo eso y las promesas de Dios. Recuerde que le dijo, te mostraré a dónde irás. Sin brújula, sin GPS, sin celular, no tenía nada. O sea, ni siquiera tenía un mapa de papel. Solo tenía la voz de Dios, la guía divina. ¿Y cuántas veces debió haber dicho Dios, quiero que vayas por aquí o toma esta ruta y aquella? Dios estaba dirigiéndolo. Y mire, la razón por la que Dios no le dio más instrucciones es para que aprendiera a defender de Él. A veces queremos que Dios nos dé mucho dinero para esto o aquello. ¿Sabe una de las razones por las que Dios no le da mucho dinero a la mayoría de la gente? ¿Por qué dejan de depender en Él? Alguien dice, ¿qué quiere decir con eso de depender en Dios? Simplemente eso. Una persona que tiene poco y recibe un poco más, piensa que lo logró por sus propios méritos. ¿Sabe qué? Si Dios quitara su mano de nuestras vidas, ni siquiera tendríamos para vestir. Es por la gracia de Dios que tenemos lo que podemos respirar, que podemos trabajar. Es por su gracia, bondad y amor. Todos dependemos de Dios. ¿Hay algo seguro en la vida que tengamos fuera de Dios? Nada. ¿Es seguro que llegaremos hoy a casa? No necesariamente. Quizás diga, ¿quiere decir que debo tener ese sentido de dependencia en Dios siempre en lo absoluto? Porque esa es nuestra posición de seguridad. Señor, confío en Ti, dependo de Ti. Lo que reconocemos con eso, reconocemos nuestra dependencia en Dios y confianza en Dios que Él nos cuidará y nos sustentará. Cuando alguien está muy bien, sea económica o emocionalmente, en cualquier aspecto, que no considera necesario depender de Dios, va en dirección contraria. Se lo aseguro y toda la Biblia da fe de eso. Va en camino de consecuencias dolorosas. A quien se olvida de Dios le esperan grandes problemas, sufrimiento y dolor. Ahora, bien, no sólo debemos aprender a confiar en Dios y escuchar su voz y seguirlo en lo que sea que nos diga. Hay otro requisito y se trata de aprender a esperar en Dios. Para poder caminar por fe, debemos aprender a esperar en Él. Una de sus promesas más maravillosas se encuentra en Isaías 64, donde dice que Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Entonces, ¿qué sucede? Al confiar en Dios, caminamos por fe, Él nos dirige a hacer algo. Mire, nunca tenemos que preocuparnos que Dios vaya a pedirnos que hagamos algo y luego dejarnos a la deriva solos. Dios no actúa así. Dice que actúa, trabaja a favor de quienes esperan en Él. Al pedirnos que hagamos algo, Dios dice, por aquí, no te muevas, confía en mí, no tomes el control, confía en mí, espera en mí. Dios actúa a favor nuestro, fíjese. Si deseamos que alguien actúa a favor nuestro, sea en cuanto a salud, en lo económico, lo que sea, queremos que sea alguien conocedor, alguien que tenga todo el poder y la sabiduría para lograr que funcione. Solo hay una persona que tiene todo eso y es Dios todopoderoso. Y Él dice que está presto a actuar a nuestro favor. Estoy dispuesto a encontrarte un empleo. Estoy dispuesto a actuar para enseñarte a hacer esto. Estoy dispuesto a ayudarte a encontrar un lugar donde vivir. Dice, yo actúo a favor de quienes esperan en mí. La única forma de esperar es confiando en Él. Porque a veces estamos listos a avanzar y vemos una oportunidad y decimos, esta es. Las únicas veces que me he adelantado para hacer algo a mi manera en mi tiempo. En cada ocasión me equivoqué. Pero mire, Dios desea que aprendamos a depender, confiar y esperar en Él. Debido a lo siguiente, porque pasa esto. Cuando esperamos su dirección, reconocemos su señorío en nuestra vida. Si yo le dijese, ¿cree usted que Jesucristo es el Señor de su vida? Me respondería, así es. Veamos si es cierto. Si Jesús le insta a esperar en cuanto a algo que usted en verdad desee hacer, sigue Él siendo Señor. Si usted se adelanta, está jugando a ser Dios. Si espera en Él, entonces reconoce que Él es el Señor de su vida y eso es un acto de adoración. Reconozco tu señoría en mi vida. Esperaré en lo que sea que me diga. Por eso es que muchas personas se casan muy jóvenes o con la persona equivocada. Creen que es su último chance y toda esa clase de ideas que tienen. ¿Y qué pasa? Actúan cuando Dios les ha dicho, espera. Recuerdo varias ocasiones, aunque no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero recuerdo varias veces en mi vida que Dios me dijo, no lo hagas. Espera. Y no le daré ejemplos personales porque son tan buenos que le parecerán difícil de creerse, lo aseguro. Recuerdo varias veces que Dios dijo, espera. Y fui tan bendecido por eso. Y aún hoy sigo bendecido por esperar y fue hace más de 10 años. Soy bendecido a diario porque Dios dijo, confía en mí, no lo hagas. Y Dios hará lo mismo en su vida porque al esperar reconocemos el señorío de Cristo cuando no damos ni un paso hasta que Él nos lo ordene. Solo es cuestión de regirnos por sus principios, aprender a escuchar a Dios, obedecerlo, aprender a depender de Él y a esperar en Él. Son cuatro principios básicos. Dios bendecirá a cualquiera, donde sea que esté dispuesto a seguir esos principios. Y en lo que respecta a esperar, ¿cuán bien lo hizo Abraham? Pues no muy bien. Cometió uno de sus errores más graves. Veamos lo que sucedió y una de las razones por las que me encantan estos pasajes es por ser tan reales. Recortemos lo que dijo Dios en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y recuerde que en aquella época era una deshonra terrible para una mujer no poder dar hijos a su esposo. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Un craso error. ¿Qué le había dicho Dios? Le dijo, haré esto y lo haré a través de ti. Y tenía los medios para hacerlo. Le daré un hijo, porque Abraham le había pedido, oh Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin mi hijo? Y mi único heredero será mi mayordomo, quien ha sido mi empleado durante todos esos años. Dios dijo no. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la voz de Sara. Y sabemos lo que sucedió. Agar e Ismael. Abraham debe haber dicho, lo siento, esperaremos en Dios y veremos lo que hace. Pero no lo hizo. Y él sabía qué hacer. Pero escuchó a Sara, mucha atención, atención. Cuidado a quien escucha usted. Cuando le hablen, cualquier cosa que le digan, pregúntese esto. Concuerda esta sugerencia con lo que me está diciendo Dios. Si no coincide, no lo haga. Escuche bien. Dios actuó a favor de quienes esperan en él, no quienes se le adelantan. Lo que deseo que vea es que desobedecer a Dios trae consecuencias. Y la desobediencia es el resultado de no confiar en él. Abraham no estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios, aunque Dios le dijo lo que iba a hacer. Entonces, si no esperamos en él, es porque no lo escuchamos. Y estamos dispuestos a desobedecer. Eso trae consecuencias en cada ocasión. Por último, porque todos nos equivocaremos, todos tendremos fracasos. El siguiente requisito es este. Mucha atención. Debemos aprender a reconocer nuestros fracasos en la fe. Arrepentirnos. Mire, arrepentirnos de ellos y beneficiarnos de ellos. Reconocerlos, arrepentirnos y beneficiarnos. Dirá, ¿fue eso lo que hizo Abraham? Le diré por qué sé que lo hizo. Porque, aunque durante todos esos años él tuvo sus altibajos, había crecido en la fe. Y fue un gran hombre de fe. Vayamos un momento a Génesis 22. Búsquelo. Dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, Aime, aquí. Y dijo, Toma tu hijo a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Alguien dirá, pero en hebreo no dice volveremos. Adoraremos en plural y no sólo adoraremos, sino volveremos. Esa fue la prueba máxima de su fe. De donde venía él, allá atrás, tuvo sus luchas en cuanto a lo que le ordenó Dios, aunque cometió sus errores, creció en fe. Ahora Dios le dice, quiero que hagas esto, que tomes a tu hijo, tú único, quizá era un muchacho, al que amas, agregó eso, y quiero que lo ofrezcas en sacrificio. Es decir, quiero que mates a tu hijo como un acto de obediencia a mí. Y la vida no dice que Abraham haya batallado toda la noche, aunque es posible que lo haya hecho tratando de decidir si lo haría o no. ¿Por qué estuvo tan dispuesto a hacerlo? Porque su fe había alcanzado la cima, estaba presto a obedecer a Dios a una costa de lo más preciado que podía imaginarse. Mire, no era sólo la muerte de su hijo. ¿Dónde quedaban todas las promesas de Dios en cuanto a bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Sabía que no era mediante Ismael? ¿Cómo pasaría si Dios quería matar a su hijo? Pero confió en Dios. Dios sabía que al acercar el puñal a su hijo, Dios lo detendría, y de haberlo matado, Dios lo resucitaría. Por eso fue tan obediente. Dios no le dijo que lo hiciera para saber si lo haría o no. Dios quería que Abraham se diera cuenta de cuán obediente era. Dios sabía. ¿Estás dispuesto a confiar en mí cuando estás dispuesto a sacrificar lo que más amas en la vida? Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!